¡Hola y bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal! ¿Juntas Mateo? Ahí anda Mateo jugando en la oscuridad con su... ¿Qué es eso? Ah, con tu moto. Pero, ¿cómo hacer, amigas? Hoy ando muy vaquera, muy ranchera, porque hoy es nuestro Friendsgiving. Es que necesito que me dé la luz. Es nuestro Friendsgiving y van a venir mis amigas. Ahorita andan poniendo la mesa afuera y el toro mecánico. Entonces hoy se va a alocar, se va a alocar. A ver quién aguanta más el toro mecánico. Y pues mis criaturas ahí van a andar, ahí van a andar. Porque aquí viven. Ni modo de, ¿pa' dónde correrlos, amiga? Y yo hice la comida, así es que vean. Pasta, que yo no sé por qué no le calculé, pero es un buen de pasta. Champiñones, que pues bueno, ya los voy a calentar. Puré de papa. Y las pechugas que están en el horno, pechugas rellenas. Pero por alguna razón se están tardando demasiado tiempo. Espero que se apuren rápido las pechugas. Si no, ni modo. No vamos a comer nada. No vamos a cenar. Ahorita les voy a decir a mis amigas que no va a haber cena, que se traigan unas pizzas. Pero bueno, ya no más voy a esperar a que lleguen ellas. Y pues sí, creo que voy a ser la única que va a andar literalmente ranchera. Pero se me ocurrió andar de extra exagerada. Pero bueno, ahorita nos vemos ya que lleguen todas las farándulas. Ya llegó Kaylee. Con un vaquero. Llegó con los strippers. A ver, amiga. No puede ser. Video no apto para niños. A ver, a ver, a ver. Valde, mira. Oye, tiene más cadera que yo y más nalgas. No, hombre, amiga. Tiene más nalgas que yo. No, no puedo. Mi esposo se va a poner celoso. Ay, aquí se parece. De arriba el profesor. De la cara, güey. Acabas de arruinar mi infancia. Güey, ¿quién les se le quise mirar o no? No, güey, pues no. En mi padre. En mi papá. Güey, pero tienen más chiches que nosotros juntos, güey. Y más culo. ¿La neta era? Mira, más cadera. Reloj de arena. ¿Uno es la cinturita? Sí, uso faja, amiga. Ni tenía. Cuí, cuí, cuí. No, tú también. Sí, Damián, sí, Damián. No, es uno por uno. Dale, dale. Órale. La que no toma se sube. Primero. Ya se cayó y todavía no empieza. Pues no se sube. Ándale, amiga. Vamos a ver cómo montas. Ay, no, está bajito. Está bajito. ¿Qué? Tú puedes, tú puedes. No le den rezo. No le den rezo. Todavía ni empieza. Álvaro, espérate. Oiga, pero es sin manos, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Es sin manos. No, no, no. No se cree. Oye, no le den rezo. Sí, van a ver un poquito. Dele bien rezo. La primera bien rezo. No, porque me voy a vomitar. Uf, bebé. ¿Ves, amiga? Si puedes, está bien fácil. A ver, no, 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 no. Me van a mandar a la policía. Oiga, me te detuvo por gritona. Tú puedes, amiga. Ya se desmayó la Kaelin. Ya se desmayó la Kaelin. Bien, bien agarrada. Hola, amiga. Dale, perro. Racio de... ¡Ajá! 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 ¡Molo! ¡Ay, güey, qué pinta de cola! ¿Y qué tiene que...? No te puedes cerrar para cubrir. ¡No! Sí. ¿Estábamos sin manos? ¿Ya era sin manos? ¿Por qué? ¿Por qué hasta yo me voy a ir despacito? ¡Ay, no, me me dio bien rezo! ¡Favoritismo! ¡Favoritismo! Ya, ya, ¿qué sigue? Va, vas tú, vas tú, vas tú, amiga. Eres del Salvador, ¿verdad? ¿Del Salvador o Michoacán? A ver, aquí quedo. Este Monterrey les dio chanza. Bueno, Monterrey, El Salvador, Monterrey, Michoacán y Tamaulipas. Veremos, veremos. Hasta ahorita va ganando Tamaulipas. ¡Ajá! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ajá! Como siempre. Tú puedes, amiga. Tu outfit está increíble. Demuéstranos. ¡Ay, no, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La música! ¡Eso, sí, manos, sí, manos! ¡Ay, por favor! 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 ¡No se saltó! ¡Ay, por favor! ¡Güey, sí duró! ¡Sí duró! ¡Sí duró! ¡Para que veas! Bueno, sigue en Wendy. ¡Ay, no! ¡Uy, Montse contra Mariana! ¡No! ¡Güey, pero cuenta regresiva! ¡Sí! Bueno. Pero, pero se puede como que nos de lo mismo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Cómo así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué odio! ¡A ver, vamos! ¡Dale, Wendy! ¡Pon en alto El Salvador, amiga! ¡Ah! 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 ¿Del Salvador? ¿Del Salvador? ¡Le creo para no! ¡Ah! ¡Ay, al otro, güey! ¡Va a venir! ¡Era enojada al otro! ¡Esa nos va a ganar! ¡No, güey! Bueno, ¿cuál abro? ¡Vamos a cenar! ¡Sí, yo traje! ¡Ay, tú le echaste arriba, se ve bonito! ¿Nadie le echó gravy al puré? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Se les ve bien bonito! ¡Los quedó muy bonito a ustedes! ¡Yo nomás me los serví así! ¡Los vamos a quitar los palillos! ¡Ah! Nos vamos a cenar esto para luego ir a vomitarlo al toro mecánico. O para que se enoje el señor. Y si me preguntan que qué están haciendo mis criaturas, pues vean. ¿Qué haces, amor? A ti, de babysitter. Le tocó ser babysitter a mi marido. Ya se los llevó al Chick-fil-A y a mis criaturas. Y ya adoptamos a dos bebés. ¿Verdad, Gael? Hola, Gael. Ah, tú hablas puro inglés, se me olvidó. ¿En serio? Sí, digo, este chiqués, el niño no sabe. ¿Tienes hablado inglés solo? ¿Gael? ¿Tienes hablado inglés o español? Nada. ¿Qué es eso? Yo no lo sé. ¿Qué es eso? Guau, qué chido, están jugando con Slime. Sí, una calzón para compartir. Es que compré un vaso para ella, te los compartí a los cuatro. Oye, pero está bien chido. Me cansó. Tiene cositas y todo. ¿Dónde se los compraste? ¿En dónde? ¿Dólar? Sí. Papi, ¿te divertiste con papá? Mateo. Me comió la hamburguesa toda entera. Y ya está un pedacero hamburguesa con tres nuggets. Y al final el día que entrenaba, me lo llevó. Es mío. Yo sé, estoy dando temblado. Ahorita te vas a dormir, papi, porque vas a la escuela mañana. Pues, a ver, así la. Así la mando. De volar se subió. Calentando motores. La cola, la cola está atrás. Sí, estoy en la mierda. Sí, estoy en la mierda. Sí, la revancha, la revancha. Sí, sí, sí. Dale, como íbamos con cronómetro. A todas iguales. Sí, a todas iguales. Ya, ya, ya. Y está la canción que querías, amiga. Tú puedes. Ay, mira cómo lo... Móntalo, amiga. Móntalo, tú puedes, amiga. Pero era igual, ¿no? Sí, lo tienes que hacer igual. Eso, perra. Dalo. Ay, mira, hay favoritismo. Mira, mira. Se aferra, se aferra. Ya, dale. Dale, Andrés. No te grabé subiéndote, amiga. Ay, Dios, que me bajé. Ahí va, ahí va. No sabe. Saca la pechuga. ¡Vámonos, amiga! Pero cayó con estilo. Ay, cuánto duro. Ay, cuánto duro. Oye, sí, señor. Ay, échale la culpa. No, estuvo igual, güey. Puro Micho, acá me mira. Daniel, Ariel. Ay, qué, qué. Qué loquilla. Salió el Ariel. Espérate un segundo. Espérate. Espérate, espérate. ¡Ah! Guay, guay. Guay, guay. No, no lo van a creer. Quedaron empatadas. No, güey. Mariana y Montes Ay, yo cuánto hice Ahorita vas a volver a subir Porque la ronda ronda Estoy cansado, jefe Te lo juro No, no, perse, perse No, perse, perse No, perse, perse Se perro, se perro Mi esposo Te dijo Andrea que iba a traer strippers Kaylee se lo trajo Andrea, es que vamos a poner Mi esposo reacciona a cómo monto el toro Para que te sientas orgulloso de tu esposo Para que la noche la de estar Ponte aquí, ponte aquí No, 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 no es lo mismo Quieres hacerlo aquí De qué calidad, o sea ¿Estás listo? Está con madre el novio visto Nada que me vaya a caer Ya estuvieron todas las ruedas Ya A ver, pero ve cómo se sube Ve cómo se sube Dale Oiga, que empiece la espalda para acá Así Sácalo, sácalo, sácalo No, 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 no Esa A ver si se agarra bien Ahí va, güey Bien enferradera Güey, no me lo voy a ver No, no, no No, no, no Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡El pelo, el pelo! ¡Muy amor, dale! ¡Dale una! ¡Amor, amor! ¡A ver! ¡Está contada de los esposos ya! ¡No! ¡Dale, dale, dale! A ver, ahorita estamos en competencia. Ariel y yo. ¿Ariel y cómo se llama? ¿La bruja o la...? No, Úrsula. Úrsula. Úrsula y Ariel. ¡Mira! ¡Ay! ¡Tú puedes, amiga! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y acaso te...? ¡Ah! ¡De chongada y todo! ¡Salió mi amiga! ¡Uy! ¡Y se marchó! ¡Y se marchó! ¡Onte segundos! ¡Muchera! ¡Es que empieza con las vueltas y ahí tú! ¡Ya no aguanta! ¡Entra a la competencia con nosotros! ¡Güey, agarraste el fundillo ahí! ¡Ah! ¡De la cola! ¡Del caballo! ¡Digo, del toro! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Irá los músculos! ¡Adi, aquí! ¡Adi, aquí! ¡Adi, aquí! ¡Adi, aquí! ¡Adi, aquí! ¡Adi, aquí! ¡Ay, Stacy! ¡Yo te había visto bien! ¡Adi, aquí! ¡Adi, aquí! ¡Ay! ¡Va a decir! ¡Me hizo reír! ¡No cuenta, no cuenta! ¡Va a decir! ¡Me caí porque me hizo reír! ¡No cuenta, no cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta, no cuenta! ¡No cuenta! ¡Se ve! ¡No es cierto! ¡Vamos a hacer más! ¡Muévale, tú! ¡Ponte ahí! ¡Grábales! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Más recio! ¡Adi, aquí! ¡Adi, aquí! ahí voy, yo llego ahí quédate, eso Mateo agárrate con las dos manos, eso Mateo ya, 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 listo listo papi, bájate ¿Qué pasó, moto? ¿No te dio miedo? ¡Good job! ¡High five! ¿Te quieres subir tú? La quieres romper. Llegaron los chiquillos. No es fiesta para niños, pero bueno, a ver, dale. Tierres, pierdes el camino. Ahora sí le das. Ahora no le das porque tienes cara de conejo. Blas, blas, blas. ¡Mamela, espérate! Sí, estuvo buena la fiesta, miren. Así terminaron y así quedaron. Están bien cansados ahí con el toro mecánico. Y nosotras, ni se diga, en el chisme aquí las últimas. Todavía ni vienen a recoger la mesa ni nada. Yo salí dañada de la muñeca. Probablemente una muñeca rota y mi amiga un dedo roto. Pero estamos en el chisme, nadie nos detiene. Mis criaturas ya las metió mi marido a dormirse porque Mateo va a la escuela. Bueno, Mateo se vomitó. Yo creo que se marió en el toro. Y pues ya, ya se fueron a dormir. Pero aquí estamos, quiero saber. Las 12.59. Y aquí seguimos en el chisme. Pero es que está bueno. Son cosas que nos aportan. O sea, de mujeres trabajadoras. Cosas sanas, emprendedoras. O sea, de mujeres negociantes, emprendedoras. 4x4 jefas patronas, ya saben. Abriendo Lonely Fans. Amigas, día 2. Ayer ya no les grabé porque realmente me quedé sin memoria. Y nos pusimos a platicar. Y ya estuvimos tranquis después de la deschongada que nos dio el toro mecánico. Oigan, yo creo que ya no estoy por esos trotes. Ahorita me duele todo el cuerpo. Ahorita ya es el día siguiente y son las 6.44. Y aparte, vean esto. Sí, salí lastimada de la muñeca porque pues me agarré. Bien agarrada, bien trepada. Oigan, y donde me avienta el toro, metí la mano y sácatelas. Mis amigas saben, me mandaron un mensaje que andan bien moretoneadas de las piernas. También Andrea se dobló el dedo. No, 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 no. Un desastre con esto del toro mecánico, oigan. Pero no la pasamos bien chido. Hoy no les grabé en la mañana porque así inválida. Casi, casi. No, no se crean. Me fui para Reynosa porque teníamos cosas que hacer allá. Ya saben, vieron un nuevo producto. Entonces teníamos que ir. Y pues bueno, amigas. Así quedé. Después de la divertida. Pero yo creo que ya es la edad. Ya es la edad. Ya se acercan los 30. Entonces pues, no, amigas. Ya no. Si tienen 30, amigas, de verdad, no les recomiendo. Sinceramente, que renten un toro mecánico. Para la otra va a ser un comediante o algo porque toro mecánico, no. Y este video no lo intenten en casa, por favor. Porque sí, fue demasiado atrevimiento el de nosotros. Aquí anda Mateo que trae un slime. Oye, ¿cuántos sacaste en tu examen, mi amor? Diez. Diez. Buen trabajo, bebé. Muy bien. Ya se saben las vocales. Papi, así no, mi amor, así no. Oh, buen trabajo. La guarda está dormida. A las 6 de la tarde. Vean, Mateo hizo examen hoy y sacó 100 en el examen de su nombre. Porque el pasado, oigan, sacó 60, algo así. Pero en este, vean, se sacó un 100 en el morrillo. Vean, 100 porque él escribió su nombre, Mateo. Y luego pues le pregunta, supongo que las vocales, luego los colores. En este nomás le falló menos uno por el, por el 3. Le falló el 3. Pero bueno, todo le salió bien. Pero pues este lo estuvimos ensayando para que al final pudiera escribir su nombre. Porque ven aquí en la parte esta, viene para que él le escriba su nombre y aprenda así. Pero vean, Mateo y un cienón, un cienón. Esta es mi cena, es ribeye steak. ¿Sí? Ribeye steak. Ribeye. Bueno, tacos de ribeye. Sí, tacos de ribeye. Este, tacos de ribeye con aguacatito y sopita. Porque, ay no. Una estuvo trabajando toda la tarde, oigan. Y luego, pues ya llegué y vean, mi mamá hizo galletas. Y no los puedo levantar. Pero mi mamá hizo galletitas. Anda ahorita, vean. Quiero vender galletitas, entonces ya luego van a poderle hacer pedido. Esta tiene Nutella. Unas tenían Nutella, oigan. Pero vean lo bonita que quedaron. Son de chispas de chocolate. Ahorita, mira. Me voy a poner a ver mi serie. Y me voy a cenar también una galletita con la serie coreana nueva que estoy viendo que se llama Start Up. Creo que se llama. Con un vasito de leche. Y mi serie coreana. Pero no, que es angoloteado. Me dieron. Le digo que mi mamá me duele hasta el cuello. Ahorita voy a tomar una Tylenol, oigan. Porque ya no estamos para estos trotes ya uno. Mateo anda muy cantador, oigan. Oigan, parece como si me hubiera cortado el pelo. Me lo he cortado chiquito, chiquito. Me quité la cosa esta. Me duele un vuelo, la mano, oigan. Pero voy a bañar a las criaturas. Este, porque pues ya les toca baño, oigan. Ayer no los bañé porque se quedaron bien dormidos. Mateo ayer se durmió a las 10. Pues obviamente estábamos en la fiesta y eso. Mándeme. Me duele eso. ¿Qué mi amor? Eso. Me duele. Me trae un como hinchadillo ahí. Mamá, está tomando, está tomando agua. Mata. Mamá, lo hice así. No, si no estás, no lo hagas así porque te puede entrar agua. Mamá. Mánde. Es mío. Ya, ya los voy a sacar. No estén peleando. Se pongan peleando. Se pongan peleando. Abre, ya, no, siéntate, papi. Mamá, saco. Ya lo, ya lo vas a sacar. Voy a bañarlo. Pusimos la galaxia en el techo de mi cuarto. Digo, no se ve muy bien porque pues está oscuro. Pero ahí está el aparatito. Y Alesa, ahí está Alesa. Bueno, ahí prendí el foco, pero pues ya obviamente no se ve tanto. No sale nada. ¿Eh? No sale nada. No sale nada. Ahí tengo el trapeador porque según yo iba a limpiar, pero ayer ya no tuve chance y hoy menos. Mánde, amor. Mamá, aquí sí. Ajá, sí, ahí se ve. Y todo esto es ropa de la chain que ya les hice el haul en TikTok. Ah, vean, es un buen, pero ahora tengo que colgar todo. Sí, mi amor. Entonces, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Una gordita. Una gordita. En otros países se conocería como arepa. Mamá, yo también tengo que ver una garaza. Ok. Ya cambió a los niños y todo, ¿vigas? Sí. Sí, ahí viene. Mira mi pijama hermosa. A ver, tu pijama hermosa. Ay, es tu cumpleaños. Sí. Qué hermosa. Sí, mi amor, de trozo. Oye, ¿quién rompió ese de la puerta aquí? ¿Quién rompió ese de ahí? ¿Quién fue? Sí, es un accidente. ¿Un accidente nada más? Ajá. Ay, mi amor. Los accidentes pasan. Ay, no sé cómo los estoy agarrando con la mano esta. Ay, dos, tres. Pero ya me estoy desmaquillando, ¿por qué? Hola, que no. Ay. O mañana aquí toda mi cama, mamá. Ajá, ya los cambié, mi amor. Sí. Ajá. Y ahorita ya estaba viendo, tengo rojo aquí abajo. Sí. Me duele. Yo creo que me he de haber pegado también con el toro. No, 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 ese toro fue un loquillo. Un completo loquillo del toro ese. Este, no sé cómo lo voy a hacer para lavarme la cara porque se me ocurrió ahorita ponerme crema que es tipo como la Lonol de México. No sé, como el Icy Hot aquí en Estados Unidos, pero la Lonol en México. Y si me tallo la cara con eso, pues voy a sentir como que muy frío. Entonces, no sé cómo lo voy a hacer para lavarme la cara con una mano porque me rehúso a no lavarme mi carita. Este, pero bueno, ya mínimo me lo desmaquillé con esta de Bioderma. Bioderma y después uso este que es de la marca Centella. ¿Centella? ¿Centella? Tiene poquito que empecé a usarlo, vean. De hecho, tiene poquito. Es un aceite que es como que de limpieza profunda coreana. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el vlog, amigas. Gracias por acompañarnos en esta loca noche de ayer. Pero pues que salimos un poco lesionadas. Todo bien, todo chido. Nos divertimos mucho. Este, pasó lo que tenía que pasar. Pero gracias por acompañarnos, friends. Nos vemos en el siguiente videíto. Chau. Chau.